Hola mis amigos suscriptores y seguidores de Wintour ABC, Dios los guarde, importante la información que les quiero transmitir y quiero que por favor todos ustedes la compartan, a todos aquellos que conocen a Wintour ABC en las redes sociales, en el Facebook Wintour ABC quería comentarle primero que todo que en YouTube, gracias a Dios, no me la pudieron hackear pero la página de Facebook, perdí la propiedad de la página, realmente me la hackearon, entraron y me quitaron la administración más pues perder la página con tanto esfuerzo, tanto trabajo y también pues las publicaciones que hicieron creo que fueron dos historias que no tienen nada que ver con lo que yo publico y muchos hogares se dieron cuenta y me lo informaron, me dieron Wintour, les hackearon la página, sí, no es que no les haya querido publicar nada hoy, inicio de semana no, no es eso, estaba resolviendo, Facebook se comunicó conmigo, de verdad fueron muy atentos, muy prestos lo digo sinceramente, en resolverme eso, casi que en 24 horas me lo resolvieron una persona pues me había entrado a mi cuenta como les contaba y pues quería hacer cosas, trabajar cosas publicar cosas que no tienen nada, publicó cosas que no tenían nada que ver y hacerse dueño de algo que no era y eso es indebido, de igual manera, gracias a Dios, sinceramente, gracias a Dios pues la pude volver a administrar pude volver a tener la propiedad de la página Wintour ABC y quiero mandar una voz de alerta para todos aquellos que me escriben en Facebook cuando ustedes vean una publicación que no tiene nada que ver con ingresos solidarios de pronto con el canal FrutaFruit o la página FrutaFruit, muy alerta con eso porque pueden haber intrusos dentro del mismo canal de YouTube o de Facebook, hay personas infiltradas queriéndome quitar la página ahora, muy alerta si alguien les pide, venga, denme sus datos, denme su documento, denme su página, denme su cédula yo nunca pido la cédula absolutamente a nadie, hay hogares que les he colaborado pero muy esporádicamente siempre les digo, comuníquese con Prosperidad Social, la información Wintour ABC es un canal informativo y eso debe quedar claro hoy, es un canal informativo de las ayudas sociales lo redirecciono y les trato de desmenuzar la información pero en ningún momento les pido sus documentos personales entonces, por favor, muy atentos con eso, sobre ingresos solidarios mañana me pronunciaré, ya falta poco para que nos dé la fecha de pago por ahí me dieron un dato, pero estoy confirmándolo, tan pronto tenga ese día de pagos oficial que esperamos que por total el jueves o el viernes nos den la fecha de pago que lo comunique la misma doctora Susana Correa, se los estaré compartiendo a todos ustedes entonces, gracias por ese voto de confianza, por favor, muy alerta y pues quería decirles a ustedes que gracias a Dios pues pude recuperar la página y ya tengo acceso total a ella, ya estoy eliminando todo lo que habían publicado el día de ayer, que no tenía nada que ver con lo que yo publico y gracias a todos aquellos que me avisaron y estuve alerta en la lucha, en la disputa pues era mi página y tenía todo al día ya Facebook me contactó y me solucionó entonces, recordándoles siempre que soy para servirles muy atentos, mañana o el jueves les estaré compartiendo la información cuídense mucho